Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver cuál podría ser el próximo Legend Limited con Zenkai ya que en la campaña anterior de Zell Saga no tuvimos ninguno así que en esta campaña deberíamos de tener un Zenkai Legend Limited así que vamos a ver cuáles serían los posibles que pueden llegar a venirse también hemos tenido algunas pistas en el último mantenimiento sobre el próximo Legend Limited Zenkai así que lo vamos a comentar todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like fastero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend y por supuesto muy bien informados bueno una de las grandes pistas ha sido el cooperativo ya que bueno es un cooperativo contra Goku concretamente de la película de Dragon Ball Super Broly y el caso es que aquí sí que nos han dado un Broly free to play y también pues este equipamiento furia colérica que bueno evidentemente es una campaña de villanos y este equipamiento pues es para ponérselo bueno para ponérselo a cualquier villano pero realmente este equipamiento sería para ponérselo a tres personajes villanos que vayan en el mismo team es decir para hacerte un equipo de full villano obviamente por la imagen del equipamiento podemos llegar a pensar que puede salir algún Broly de Dragon Ball Super de Dragon Ball Super Broly de la película alguno nuevo podría salir pero si nos vamos al cooperativo hay una pista vale pequeña pista sobre el próximo Zenkai Legend Limited mira fíjate en los personajes que tienen un bonus en cuanto a los personajes azules vale el que ponen el primero es Broly vale y muchas veces suelen poner aquí a lo mejor el Legend Limited que luego puede llegar a recibir Zenkai de todas maneras sería como una pequeña pista pero es como que en el trailer de la campaña que nos pusieron es como si nos estuvieran diciendo oye te vamos a sacar por un lado de la película de Dragon Ball Super Broly y por otro lado te vamos a sacar de la película de la resurrección de Freezer no del arco de la resurrección de Freezer por eso pienso que el Legend Limited podría ser o bien de la película de Broly o bien del arco de la resurrección de Freezer pero bueno en cuanto a Zenkai Legend Limited creo que el que más papeletas tiene para venirse pues es el Broly el Broly full power vale el de color azul el problema de esa unidad vale porque tiene un problema es que bueno pues es de color azul y ahora mismo colar este Broly en el meta no sé yo si sería buena idea sinceramente ya que obviamente ronda por ahí el Gohan Super Saiyan 2 Ultra que te la vas a encontrar en todos los equipos así que no sé yo si brillaría mucho en el meta aunque cabe decir que bueno es azul y obviamente hay mucho Super N17 así que sería un counter para Super N17 estos son todos los villanos Legend Limit que tenemos tenemos ya unos cuantos con Zenkai tenemos a Bills, Jiren Full Power, Vegetta Explorador, Freezer Full Power, Rosé, Legend Limit y también tenemos al Freezer Primera Forma hombre de todos estos villanos sí que se puede llegar a utilizar todavía en batalla al Jiren es bastante bueno de hecho de los mejores personajes del juego ahora mismo y también el Vegetta Explorador los demás pues no sirven son Bench como mucho sirve el Freezer Primera Forma en un equipo del hoy entonces bueno nos quedarían restantes evidentemente el Super N17 y Perfect Cell Morado este el nuevo evidentemente estos dos no van a recibir un Zenkai es más que obvio imagínate al Super N17 con un Zenkai o imagínatelo con un Platino obviamente no entonces bueno si contamos por antigüedad lo más antiguo el más antiguo de todo realmente es Broly vale así que tiene bastante chance de recibir Zenkai de hecho yo creo que va a ser el próximo Zenkai Legend Limit yo creo que ya le toca ya le toca a Broly luego tenemos también muy muy antiguos los que le seguirían a Broly pues serían nuestro querido Kid Buu que yo sinceramente no lo sacaría en esta campaña realmente es azul es que a los azules ahora mismo están un poco rip vale entonces antes que sacárselo a Kid Buu se lo sacaría a Broly ya que es más antiguo y creo que la gente espera algo de la película de Broly así que se lo sacaría más a él que a Kid Buu luego tenemos también a Zamasu vale que éste también podría ser una opción buena aunque yo pienso que éste lo veo más para cuando se saque en una campaña de futuro vale hacérselo su Zenkai en una campaña de futuro y luego el candidato también número 2 diría yo a recibir Zenkai es este Perfect Cell vale porque éste sí que es anti Gohan Super Saiyan 2 Ultra este si lo hacen Zenkai Spunks automáticamente sería un counter total al Gohan y se jugaría con Super N17 y podría armar un equipo letal contra Gohan y hay una pequeña pista también sobre la hipotético el hipotético Zenkai de ese Cell y es pues el equipamiento del cooperat del del torneo bueno sí cooperativo torneo del poder no de la season de PvP este este equipamiento el aviso del torneo de Cell fíjate que es para ponérselo a cualquier personaje de Powerful pero te está diciendo que es para ponérselo a un personaje concretamente que sea regeneración vale porque te dice que el ataque de energía propio hasta un 12% si eres de regeneración es decir este equipamiento no tiene sentido ponérselo por ejemplo un Broly o un Golden Freezer no tiene sentido tiene sentido ponérselo a Cell obviamente porque es regeneración y recibirías ese 12% y también ese ataque de energía propio es decir que es para un personaje que a priori tenga más plaza ataque strike o un personaje que sea de energía en el caso de Cell no se cumple es decir este Cell es de ese físico no pero bueno igualmente se le podría llegar a poner habrá que ver quizás ese equipamiento puede ser una pista de que algún personaje nuevo sea también de sea de regeneración podría ser ese equipamiento pues sí que le iría bastante bien pues al Kid Buu porque sí que es de tipo energía no tiene 264.000 de ataque de energía se le podría poner perfectamente entonces bueno primera opción de Proximo Zenkai sería Broly vale primera opción también básicamente por la pista del cooperativo y también porque es el más antiguo vale segundo candidato pues sería Cell vale porque sería un counter total para el Gohan Super Saiyan 2 Ultra y luego ya pues una tercera opción podría ser el Kid Buu o podría ser el Zamasu vale aunque esos dos no lo tengo tan claro y luego pues nos faltaría también comentar los Android Switch que también son antiguos son de antes del cuarto aniversario tienen su tiempo y cabe decir que esta unidad no tiene platino igual que Cooler son dos personajes que no tienen platino y en mi opinión podrían sacar quizás un platino para los androides o incluso un platino para Cooler estos dos no creo que vayan a recibir Zenkai yo creo que no sinceramente los androides segurísimo que no esto yo creo que recibirán Zenkai en su campaña del arco de los androides vale y este Cooler yo creo que este quizás nos pueden sorprender podrían sacarle el Zenkai este salió antes que el Gohan Bestia Azul si le sacaran Zenkai tendría sentido también o le daría más sentido al Zenkai del Golden Freezer verde ¿no? porque este haría equipo con él y podrían revivirlo e incluso si sacan un Golden Freezer Legend Limit nuevo así que el Cooler tampoco sería súper descartable aunque como digo no es tan antiguo pero bueno esa Bandai le da un poco igual a veces y se salta en el orden de antigüedad de las unidades ¿no? cabe decir que tanto Broly, Cell, Zamasu y Kid Buu ¿vale? tienen un platino único ¿vale? es decir que en caso de que reciban Zenkai también tienen su platino que Stonks automáticamente ¿no? y me gustaría enseñar el platino que tiene ese Broly ¿vale? que posiblemente sea el próximo Zenkai así que si queréis ir farmeando su equipamiento pues adelante fíjate lo que tiene, tiene cantidad de recuperación de salud hasta un 20% defensa física básica un 35% y de energía un 35% te dice que te da ataque físico y de energía propia hasta un 10% por cada luchador de Powerful Opponent o de Saga Front of Movie sin contarte es decir que hipotéticamente de recibir Zenkai y de llevarlo obviamente con Super N17 y obviamente con el nuevo villano Legend Limit recibiríamos como un 20% más de ataque físico puro y de ataque de energía puro con lo cual es bastante y luego en la ranura 3 tenemos daño infligido un 50% si abates a un enemigo suma de efecto prohibida y bench de vida un 15% es decir si matamos a un enemigo ya tendríamos un 50% más de daño que es bastante ¿vale? así que en caso de jugar con Broly y en caso de jugar con estos equipamientos sería conveniente darle el último golpe, el golpe de gracia al enemigo con Broly ¿no? para recibir este UF que es un 50% ¿no? este equipamiento es fácil de conseguir simplemente se consigue aquí en su Stage de colección de fragmentos poderosa ¿no? pero las demás unidades también tienen su equipamiento único ¿vale? que eso pues los vamos a chequear ahora brevemente sus equipamientos y por supuesto si no los tenéis yo aconsejaría farmearlos porque bueno al fin y al cabo más tarde o más temprano todos recibirán su Zenkai y es conveniente es conveniente tenerlos ¿no? bueno aquí tenemos el de Cell que también es bastante bueno nos da mucha defensa física mucha de energía velocidad de regeneración del ki crítico ataque físico de energía daño infligido cantidad de recuperación de vida es un equipamiento muy bueno que mejora también la única Gauche para que se la pueda restaurar más rápido y también benches de vida de un 15% este sería el de Kid Buu que te da más vida también un 15% defensa física de energía ataque físico y ataque de energía ¿vale? y también daño de energía infligido un 10% por cada luchador de rey o cada luchador de Powerful Opponent equipamiento también bastante poderoso sería como un 30% más de daño de energía por llevarlo en un equipo Full Powerful Opponent y cantidad de recuperación de salud recibida un 20% equipamiento también bastante bastante bueno y luego tendríamos también pues el equipamiento de Zamasu que te da ataque físico ataque físico ataque de energía entre 25 de cada benches de vida hasta un 15% defensa física un 45% de energía otro 45% y en la ranura 3 te puede dar pues hasta un 20% más de daño 20% de recuperación de salud propia si tienes el 50% o menos de la salud al terminar el ataque enemigo una vez y 20% recuperación de salud propia si tienes el 30% o menos de la salud al terminar el ataque enemigo este equipamiento me parece menos cheto que los demás realmente no te está dando por ejemplo más daño sí que te da de de extra y de blast pero no te da en general por ejemplo y tampoco es una super bueno si te está dando un 20% pero los otros te dan bastante más buff que este equipamiento no me parece tan bueno me parecen mejores los otros y si vemos que es capaz de hacer este broly bueno tenemos una tenemos una cartita verde que más 30 velocidad de robo de cartas más una suma defecto prohibida menos 30% de es el siguiente daño recibido menos 30% suma defecto prohibida es una verde muy normalita en cuanto al ultimate tiene daño de ulti un 30% 100% de reducción de daño con lo cual stonks es un ultimate que va a hacer mucho daño y también obliga al enemigo a cambiar de personaje al acertar es decir cuando tiramos el ultimate obligatoriamente el rival tiene que cambiar de unidad y también tiene una especie al mundo muy interesante vale inflige daño contundente extremo al enemigo 30% de probabilidad de infligir desmayo al acertar luego tenemos la main ability nos curamos vida nos damos más ki nos damos anti cover por 15k oye eso está bastante bien y cancela degradaciones de habilidad y estados alternos y por supuesto pues nos da la carta del última y tenemos también un 50% más de daño contra los saiyans eso viene bastante bien en el meta actual sí que es cierto que no vamos a encontrar mucho gokusuchabarda o mucho ultra instinto así que este broly sería un counter con lo cual pinta bien el único inconveniente que tiene realmente es el gohan daño físico infligido un 50% inmovible contra todos los personajes menos los saiyans eso podrían cambiarlo y ponerle que sea que sea otro 50% más todavía contra los saiyans daño infligido propio un 20% por 10k cada vez que usas una carta destreza eso está muy bien daño infligido propio un 20% tras esquivar un ataque del enemigo si tras esquivar un ataque haciendo vanis y daño infligido propio un 20% al terminar el ataque enemigo vale así que haciendo esas acciones pues hace más daño broly infunde los siguientes efectos propios si el enemigo cambia de luchador cuando estás en la lucha 10% recuperación de salud daño infligido un 25% velocidad de robo de cartas más una y medidor más terrestreura selvanis en un 50% cinco veces eso está bastante bien vale y también tiene daño recibido un menos 40% hasta el final del ataque enemigo durante el cambio de protector el enemigo sale bueno tiene cobarde extra y el personaje y ya está obviamente necesita senkai pero no vendría tampoco tan tan mal en el meta realmente no vendría tan tan mal aunque no sé qué tanto sería que tan que tanto podría ser usado no y bueno el cel que este es muy querido o sea quieren mucho este senkai porque porque es morado ventaja de color contra goja y tiene como un 50 por ciento más de daño contra los híbridos así que por muy mal que hicieran su senkai que seguramente no lo harían malo es un counter total para goja y esto lo he dicho en algunos vídeos lo he dicho en algunos directos es el mejor senkai ahora mismo que podemos recibir en el juego vale y estaría bastante guay estaría bastante guay sinceramente que lo recibiéramos ya que hemos tenido la campaña desde el saga y no hemos tenido su senkai espero que lo tengamos en esta campaña sinceramente y bueno luego ya realmente equipo estaría bastante bien a mí siempre me gustó mucho el equipo por su por su carta verde lo que más destacado tiene no creo que vaya a recibir su senkai pero bueno lo pongo como en el tercer lugar porque la carta verde fíjate lo que hace 15% de recuperación de salud propia restaura el banis en un 60% cuatro veces si hacemos banis tiramos verde y ya podemos esquivarlo otra vez al rival o sea imagínate lo asqueroso que es eso hasta cuatro veces también te das un 30% más de daño en velocidad de robo de cartas más una y cancela degradaciones de habilidad o sea que o sea que este es tonks es lo mejor que es lo mejor que tiene el personaje fíjate que también tiene 25% más de daño contra los saiyans y encima contra rey con lo cual vendría bastante bien también en el meta actual el único inconveniente obviamente gohan pero excluyendo a gohan sí que sería muy útil vale sería un counter por ejemplo para super n 17 y cualquier saiyan que te puedas llegar a encontrar con lo cual estaría también bastante bien de estaría bastante bien que recibiera su senkai aunque creo que será alguno de los dos anteriores broly o cel pero también sería muy buena opción con la main ability quitaba quita las quita los bufos del enemigo sella las cartas físicas del enemigo que no puede usar las por cinco counter el ulti te cura vida desde aquí como siempre en la mayoría de unidades con lo cual personaje también bastante poderoso y sinceramente zamasu también está muy bien tiene una carta verde de área con la que se quita la ventaja de color y encierra tiempo de espera más 3 con lo cual también sería muy interesante este senkai bastante interesante fíjate el ultimate que tiene infunde cambio prohibido por cinco con nuestra mal reducción de daño un 50% fíjate que este personaje también vale creo que tenía ahí vamos a ver aquí 80% más de daño menos 30% infunde los siguientes efectos cuando caes abatido hace de support 30% más de daño para los aliados con lo cual está bastante bien tiene el cover de strike y era una unidad vale aquí está infunde los siguientes efectos según las acciones del enemigo cuando estás en la lucha aquí menos 5 para el enemigo de daño recibido un 5% vale y te dice que cuando el enemigo acierta con cartas de estrellas de blast cuando el enemigo dice que cuando el enemigo ejecuta un cambio es decir que el rival cambia de personaje tú te restauras el vanish en un 50% es decir si yo hago vanish vale te meto mi strike y voy haciendo mi 6 de step y él cambia de personaje yo me restaura el vanish en un 50% con lo cual casi casi que me da el chance a poder esquivar otra vez más y eso lo hace muy molestoso y lo digo por experiencia porque he jugado con él y me enfrentado a él con lo cual sería un senkai muy poderoso como veis realmente cualquiera de estos cuatro villanos que reciban senkai va a entrar bien en el meta y va a ir bien el único inconveniente pues broly y kit buh vuelvo a repetir por el tema del gohan no y luego nos quedaría por chequear el androide 17 switch a 18 que es una es una unidad switch bastante completa que se da mucho anti cover se cura mucho tienen cartas verdes muy molestosas 17 por ejemplo tiene una carta verde que tira un rayito vale y se da pues el anti cover se da más se da más daño un 30% infunde a todos los enemigos velocidad de robo de cartas más una es muy molestosa la carta verde y luego en la 18 tenía la carta verde que te encerraba reduce el vanish en un reduce a cero el vanish del enemigo una vez es decir con su primera verde te encierras el anti cover daño infligido más 20% una carta al azar y más 50 es decir los dos tienen cartas verdes muy poderosas también tienen especial muy muy bueno sería letal esta unidad en el meta con senkai pero no creo que la vayamos a recibir y cooler yo creo que tampoco lo vamos a recibir su senkai realmente aunque siempre lo más destacable de cooler lo que a mí más me gustaba fíjate que también es en este caso no es anti saiyan sino anti super saiyan vale ojo cuidado pero lo más destacable de broly fíjate que también se quitaba la de ventaja de polo de color si hay algún luchador super saiyan en el equipo con lo cual está bastante bien pero lo más destacable de cooler era que cuando entraba tirabas tu carta de strike vale y encerrabas al rival vale con lo cual eso era eso era bastante molestoso vale eran muy molestos entonces una unidad bastante 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 buena tienen cover su cover de strike murió básicamente porque salió el bestia azul pero bueno estaría estaría muy bueno verlo con senkai pero no creo que se lo vayan a hacer ahora creo que no es un momento no es tan tan antiguo como para como para llegar a recibir senkai aún no hemos recibido senkais de esa época de la época de cooler y de la época de los androides si podríamos recibir platino de ellos pero senkai como digo no debe ser alguno de los otros cuatro así que bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el vídeo dejármelo en los comentarios que pensáis vosotros si os gustaría el senkai de broly si os parecería a mí preferiríais el de git bug perfecel o zamasu cuál preferiríais vosotros dejármelo todos los comentarios y si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro aparecería que mencionan todos los vídeos directos tendréis en línea especial los comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de modo bestia un saludo para nazareno príncipe vegeta joan forero momos y aaron luciana cuña por un gudo crisis de ardo gama pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultrae un saludo para elías galarza ismael jorge jose castiñeira valencia beceta escobar sergio quirino y tome y megalodón pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de fusión un saludo para freddy garcía cristian jose velero sergio luis fernando madrid y yo el ulloa pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido a los miembros de fusión un saludo para freddy garcía